Muy bien, muy bien, venga hasta el final, mantén el alope, muy bien, muy bien, esto hasta el final, es lo que pasa, va a ir. Venga, desplazó la pierna, hay, espirita. Ahora no lo que digo, no lo que diga, no te olvides. Quieres ahora, quieres ahora, bien, ahora corta, 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 bien, vale. Un poco más. Te has adelantado ¿Qué pasa? Que no te he hallado el galope Y te dedicas a fumar y a mover el cuerpo Galopa y estate quieta, hombre March March No te muevas, no te muevas, no te muevas Venga, otro Muy bien Muy bien, suave, bien Muy bien, la nariz ya Venga, otro Mar, salita sea, vamos a la punta Vaya, ¿cómo es mi voz? Vamos a repetir Paula, Clara, Mochica No te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas Vale, va a ser Bueno, de hecho, teníamos remodel, no Ya tenemos dos Porque yo tenía un De nada De nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.